Sí, bueno, totalmente creo que no esperábamos tener este arranque, pero bueno, gracias a Dios ya hemos podido ganar, eso nos da tranquilidad y bueno, nos entusiasma y sabiendo que todavía estamos un poco en deuda a la hora de ver la tabla, así que esperemos el sábado tener un buen partido local y volver a ganar. Sí, exactamente, creo que es un déficit que nos está persiguiendo durante la temporada, así que creo que si podemos lograr mantener el nivel de los últimos partidos, la victoria va a estar mucho más cerca. Sí, bueno, es un equipo muy ordenado, que la verdad que debe tener muchas variantes a la hora de atacar, mucha movilidad, tiene jugadores de buen pie y bueno, trataremos de imponer nuestras condiciones, sabiendo que son 90 minutos, que va a haber que trabajarlo, pero la idea es ser protagonista del primer minuto. En general estamos sosteniendo la idea que ya hace tiempo o la fortaleza defensiva que tuvimos desde que el equipo volvió a primera, pero bueno, más allá de los goles, lo importante o lo que sirve son las vallas en cero, eso te garantiza puntos y más para lo que estamos nosotros, que es tratar de afianzar a Necaxa en primera, pero bueno, si no se puede conseguir eso, lo importante es esto que está llegando, que son los goles, que también tenemos un déficit, esperemos sostenerlo y eso hace que el trabajo nuestro encuentre mayor soltura, sabiendo que más allá de que un gol puede llegar en cualquier momento, al arco rival lo vamos a agredir y con fuerza, así que bueno, buscamos equilibrio, no es fácil, pero bueno, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva constancia del día a día, pero bueno, en líneas generales se ve que está dando frutos. No, a la edad creo que es algo, que es un mito que se tiene, que muchos periodistas lo usan o gente lo usa, pero no, tiene carece de mucho respaldo, sin duda que lo importante es el momento, sostenerse y bueno, continuar con esta carrera, que gracias a Dios me está yendo bien, las cosas salen como uno desea y mantener el nivel, no hay otra cosa, creo que si buscan por la edad, bueno, todavía pienso jugar, jugar por lo menos 6 o 7 años más y que seguiré luchando y siempre tratando de dar lo mejor en el equipo que esté.